Kaila Bebé, voy a estar que salga el sol, voy a estar que sale el sol Que nos pinta ese calor, que nos pinta ese calor Atacen, 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 que nos pinta ese calor Atacen Atacen Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocarle más sin contra la musa Rusa, sirena, caliente, la nena, le humeja su perna, mua como sirena Le gusta el problema, tumendo, sin tema, si mamá no tumba la bebida que le suena Amante de la música y de todo lo que yo hago, el neck De nuestro loco, pero no nos la va Ya sabe como que nosotros le llamó, le metemos la rama, le rompemos y nos pagamos Y entonces Báilata que salga el sol, bailata que salga el sol Que nos pinta ese calor, que nos pinta ese calor Atacen Báilata que salga el sol, bailata que salga el sol Que nos pinta ese calor, que nos pinta ese calor Atacen Ataquen Que nos pinta ese calor Atacen Ahora no fumaba, por fila, tu huevo que tenia, pero yo soy el que tengo el control Que se tira y que ando suele reo, porque la brigada esta en el caso, pero ando por el sol Le doy un calor, como muevo, se pinta ese calor, le mete al flon, y en la guerra no se quita Hay que hacer un tupor de cosita tuta, como que bonita, mueva esta puta, como dinamita Tira la otra una Gracias por ver el sol Encontré No 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 Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear. Esto está duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el único que tú tienes, ve, es un alma, pa' la nena gratis, ni que ya apretó la alarma, pa' que me vayas, pruebas de veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le vayas que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le vayas, no, toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muéve, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear, mami síguelo, no me tranco, te bota tu asalga como un super luchaco blanco, quédate con el club, maneando tu su plástico, tiro pa' atrás, yo te voy a un piloto, tu matito inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la tabla, la secaste la gaveta, veta, 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 DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le vayas que este pa' bailalo, como, llénalo, qué calor, ya está bajo, vámonos, tumba la casa con la rumba, yeh.